¿Qué puede pedir el Kun Agüero? ¿Qué debe estar ganando, sabemos, en el City? ¿Qué ha estado ganando hasta ahora? ¿O qué está ganando ahora? 18, eso es fácil. ¿2 millones? No, no, no. Limpios, entre 11 y 12 millones limpios, netos. Pero obviamente las circunstancias saben cuáles son. Claro. La idea del Kun Agüero, tú caras, en el entorno del Kun Agüero, ¿la idea del Kun Agüero sería conseguir un gran contrato, una cifra económica muy alta, o aceptaría incluso bajar lo que está ganando ahora para jugar con Messi? Él bajaría lo que está entendido, bajaría para jugar con Messi. ¿Aceptaría bajar la ficha para jugar en el Barça? Sí. ¿Será de los pocos profesionales? Para mí es la noticia, ¿eh? O sea, qué bien. Es que... O sea, un jugador que... Ojo, llega libre, ¿eh? Es el tema, ¿eh? ¿Pedirá plus de trajazo, Paco? Pero quiere ser feliz.